Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día 25 de febrero tenemos el día de Pokémaster, lo cual significa que tenemos nuevos tableros ampliados, o tableros más bien. Tenemos este mes, tenemos a Chandelure, tenemos a Rampardos y tenemos a Medichan, también tenemos a Maskerine con X, vale, Maskerine ya tenía tablero de hace años, pero le han puesto X ahora, vale, así que este no hace falta, o sea, ya tenéis el tablero subido al canal hace ya años, vale, así que hacerlo. Y también tenemos tablero ampliado de Zebstraika, vale, están todos los tableros ya subidos al canal, así que lo hacéis y lo quitáis de encima, vale, listo, están todos ya subidos. Pues chavales, comenzamos con el tablerito que nos toca ahora, que es el de Medichan, recordad que tenéis también, como digo, el de Rampardos, el de Chandelure y el de Zebstraika, vale, pues venga, vamos con Medichan a ver cómo funciona y le hacemos los tableros, haremos un par de ellos. Venga, Medichan, Pokémon Support, tipo lucha, estadísticas a nivel 5, vamos allá, salud 671, ataque físico 182, ataque especial 173, defensas, que es lo importante, 247, 247, equilibrado, velocidad 312, vale, Pokémon equilibrado, con defensitas y listo. Vamos, ataques, golpe roca, esto es muy bueno porque podemos darle incluso para más, para que baje más la defensa física, tenemos un 50% de bajar defensa física, vale, con golpe roca, así que vamos metiendo golpe roca con dos barritas y vamos bajando defensa, para equipos físicos va muy bien, ya sabéis, así que espectacular. Seguimos, aumenta ataque de los compis en dos, te sube ataque en dos a todos los aliados, como digo, para equipos físicos va perfecto, bajamos defensas y subimos ataque. Y por aquí aumenta posibilidad de meter críticos en uno y aplica el siguiente certero a todos los aliados, vale, para no fallar ningún golpe. Este Pokémon yo creo que puede venir muy bien juntarlo con Budwale, porque Budwale falla mucho su movimiento potente y esto lo hace que el siguiente sea certero, por si quieres golpear con él. ¿Cómo se llama el ataque? Creo que era, no me acuerdo cómo era, pero vamos, para golpear bien, le metes crítico y le das ataque físico, como digo, muy bien para jugar con Budwale. Y luego tenemos puño de drenaje, que es de tres barritas, que cuanto más daño inflinjas, más cantidad de salud vas a recuperar, vale, es como hasta drenaje, por ejemplo, cosas así, ¿no? Pues recuperas vida, o giga drenado y cosas así. Y listo, de momento compi, nada. Y por último, mitica el daño recibido cuando golpean al usuario con un ataque físico en un apuro, vale, aguantas mejor los golpes físicos en apuro. Perfecto, pues chavales, vamos al tablerito de nuestro amigo Medicham. Venga, empezamos con un tablero enfocado a apoyar y otro luego a, a lo mejor hacemos uno también a puño de drenaje quizá, ¿no? Ya veremos, vamos a ver qué tal. Tenemos, este es el tablero de, hemos dicho de apoyo, ¿no? Creo que es el de apoyo. A ver, ¿el de apoyo o el de tanque? El de apoyo, vale. Apoyo, pues vamos a apoyar a los aliados, ¿cómo? Pues mira, esto es para aumentar la velocidad de los aliados cuando metemos el busteo. Le subimos la precisión, el no sé qué y tal, pues también le vamos a subir, aparte del crítico, la velocidad, ¿vale? Apoyamos a los aliados así. Y esta aquí va a recuperar también el PM, intentar recuperar un busteo más. Así tenemos 3 de crítico, 3 de velocidad y 3 de, 3 momentos asegurados, ¿vale? Esta también estaría bien, la de subir precisión a todos, pero no la veo tampoco muy importante porque tenemos ya el golpe asegurado desde aquí. No hace falta subir precisión. Así que ahí lo tenemos, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, subimos y ahora cubramos por aquí arriba. Tenemos curar problemas por si nos envenenan o lo que sea, defensas para defender mejor. Y estas dos que es golpe roca condena y golpe roca llena barras. De esa forma haremos que el golpe roca siempre, 100%, bajemos defensas, ¿vale? Siempre. Así para equipos físicos va a ir muy bien. Apoyamos a los aliados físicos. Vamos bajando defensas, llenamos barritas y pues listo, ¿vale? Ahí está el tablero enfocado para apoyar a los aliados, sobre todo los físicos. Perfecto. Y seguimos con el tablero enfocado a tanque, por si quieres intentar tanquear un poquito mejor. Pues chavales, le vamos a coger esta de aquí. Reducción de daño físico 2, ¿vale? Mitiga el daño físico, ¿vale? Un poquito más, ¿vale? Un sum más 2, así que no está mal. Luego, esta de aquí no la ha cogido y os explico por qué. Es el movimiento compi protector. Te mete una robustez cuando metes el movimiento compi. ¿Qué pasa? Que este Pokémon no tiene ex. Entonces, raramente vas a lanzar el compi con él, ¿vale? Entonces, no he visto conveniente ponerla. Pero si queréis podéis ponerla. Le quitáis algún cura de problemas o algo así y lo podéis poner. Le quitáis un par de casillas de aquí y lo ponéis. Pero no lo veo conveniente, la verdad. Si queréis hacerlo, pero yo no lo voy a poner. ¿Vale? Y ya por aquí arriba seguimos con la condena para bajar la defensa del rival el 100% de las veces. Llena barras, más defensa y cura problemas para tanquear los problemas de estado. Así que tenemos, como veis, un Pokémon tanquecillo que baja defensas también. Defensas por aquí, cura problemas, mitigamos daño físico y demás. Como digo, si queréis quitarle esto y meterle esto, pues hacerlo, ¿vale? Pero si no vas a lanzar el compi con él, pues es tontería, ¿vale? Y chicos, hasta aquí el trapurito de Medicham. Poco más que decir. ¿Veis que hagamos uno de hasta de drenaje? ¿Puedo probar? A ver cómo se nos... No sé si va... A ver, no vas a pegar fuerte como un charnear si vas a recuperar vida tan bien como él. Pero si queréis hacerlo, lo hacemos. Es que no. Es que no tiene tan pericia curativa como... No, no lo voy a hacer. Porque es una tontería, ¿vale? No lo voy a hacer. Pues chavales, hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, like, suscribiros al canal para más. Sobre todo en la descripción del vídeo. Seguir en mi segundo canal. Lo tenéis en la descripción del vídeo también. Y qué más, y qué más. Y ya está, pues... Y las cartas de piric, descripción. Nos vemos con más. Y recordad que tenéis ya los trabajos todos hechos en el canal, ¿vale? Chandelure, Rampardos, Medicham y Zepstrike a todos subiditos. Lo hacéis y fuera. Venga, por mañana más. O mañana más, o en un rato más. Vámonos. Chao.